Tantas necesidades que hay, a veces uno no es consciente de eso, de que cualquier cosita, pero para ellos es un regalo grandísimo. Como Yolanda, madres y padres de familia se sienten agradecidos en que Juguetón año con año llega a las colonias aledañas de la ciudad a regalar sonrisas a estos niños que más lo necesitan. Es algo muy bonito más que nada a los niños, bueno como a él que no le llegó nada y pues es algo bonito que nos regalen una, bueno más que nada a ellos una sonrisa y un detalle. Así es como se vivió la caravana de Juguetón este 6 de enero, los Reyes Magos llegaron a darles una sonrisa a cientos de niños de Tijuana, donde gracias al apoyo y donación que usted realizó, contribuyó a que más de un niño recibiera un juguete en este día tan especial y anhelado para cada uno de ellos. Pues a mí me trajeron unas pinturas, muy bonito, y una varita y unos huevitos creo de muñequitos. A mí me trajeron un bebé justo con una varita, con una muñequita. Estoy muy feliz, realmente es un momento muy feliz para mí, me agarró de sorpresa, mis hermanos en un momento ahorita están en un momento un poquito tristes y gracias aquí a Juguetón ya se volvió su sonrisa. El equipo de TV Azteca Baja California es parte fundamental de que se realicen estas campañas que buscan hacer feliz a cada uno de estos niños de la ciudad. Bueno, les pedimos que sigan apoyándonos a las causas de TV Azteca, de Grupo Salinas, la verdad que está todo Grupo Salinas y estamos muy contentos porque la audiencia, nuestro público, nuestros clientes confían en nosotros y nosotros a su vez les entregamos las cuentas claras. Fíjate que es emocionante ver venir a cada actividad año con año a entregar los juguetes, la verdad es que la alegría de los niños es única, te contagia. Cada año la verdad yo estoy muy emocionado de ver la sonrisa de los niños, es una emoción diferente. Y bueno, yo le quiero agradecer a todos los deportistas, a toda la familia deportiva que se unió para apoyar y bueno, que lo sigan haciendo cada año porque esto no tiene palabras, sentir la sonrisa de los niños. Gracias a cada una de las personas que se sumaron a Juguetón por alimentar la ilusión y sueños de cada uno de los pequeños de la ciudad. Con su granito de arena hicieron la diferencia y esperamos seguir contando con cada uno de ustedes para seguir llevando alegría a los hogares de quien más lo necesita. Gracias Juguetón, muchas amas, gracias. Gracias, sí, muchas gracias. Gracias Juguetón. Con imágenes de Héctor Ramírez, Jazmín Palacios, Juguetón hace sonrisas.